Castilla-La Mancha vive hoy un día gélido. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por bajas temperaturas en prácticamente toda la región. La zona más afectada es el norte de Guadalajara, donde el mercurio desciende a los 10 grados bajo cero en Molina de Aragón. No es el ambiente ideal para dar un agradable paseo por la calle, pero algunos no renuncian a ello. Hay que salir, ¿no? Si no nos apurillamos. Yo estoy bien con el frío, es lo que más me gusta. Luego en el verano me gusta el calor para bañarme. Aunque la mayoría de los transeúntes salen a la calle porque no les queda más remedio. Para los que trabajan fuera de la oficina, el frío complica mucho la jornada. Porque tengo que pasearme por el trabajo y estoy más helado que nada. Para combatir las bajas temperaturas, lo mejor es buscar refugio en un lugar cálido. Pues meterme a la gana. Mucho tiempo en casa y si sales, que estás bien abrigado. Aunque hay intrépidos que disfrutan del frío y necesitan poco abrigo. Es que no lo protejo casi. Le pongo un chisme de estos y luego tenía que poner una gorra, que tengo ahí una gorra, pero no me la pongo. He duchado con agua fría, fíjate si me gusta el frío. Y es que ante esta situación no queda más remedio que conformarse y contar los días para que llegue el calor. Esto ya vendrá el verano. El trabajo cero es eso, que es comparado con el caray de una madre. A las bajas temperaturas se suma la niebla, que limita la visibilidad a 200 metros, según indica la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana desactiva la alerta amarilla, por lo que se espera que el frío de una pequeña tregua no permitirá dejar la bufanda en casa, pero al menos podrá llevarse un poco menos apretada.